Buenas noches, buenas noches, compañeros, compañeras, camaradas, compatriotas, que acto tan bonito, tan lleno de amor, de alegría, de júbilo, felicitaciones muchachas, felicitaciones muchachos, comparto su alegría, la de sus familiares, comparto su felicidad, me siento feliz con la felicidad de ustedes, señor ministro, Samuel Moncada, señor rector de la Universidad Bolivariana, Andrés Eloy Ruiz, y todo el cuerpo profesoral, mi saludo especial y mi felicitación al señor rector, a los rectores, a los vicerectores, a los coordinadores, a los profesores, profesoras, el triunfo de los muchachos es el triunfo de los maestros, ¿quién puede olvidar eso? Felicitaciones, pues, a los buenos maestros de la Universidad Bolivariana. Doctor Víctor Hugo Meriño, rector de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Varal, saludo al señor rector de la Universidad Varal, honorable señor Carlos Moya, Carlos Moya, rector, ¿no?, del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales de la República de Chile, Universidad Bolivariana de Chile, de Pozvarado. Carlos viene de Nicaragua, me estaba comentando, y me ha traído un regalo, un regalo que me ha enviado el comandante Tomás Borges, con honor lo recibo, la bandera de la Nicaragua libre, y la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Gracias, Carlos. Camarada. Señor Coronel José Parada, decano de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada UNEFA, la sede del Estado Zulia. Profesora María de Queipo, diputada a la Asamblea Nacional. María, profesora también, universitaria de muchos años, no tantos años, algunos años. Licenciado Rafik Souki, diputado de la Asamblea Nacional. Giancarlo de Martino, alcalde del municipio de Maracaibo. Y su señora madre, Caterina. Caterina. Temir Porras, doctor Porras, viceministro de Políticas Estudiantiles y vicerector de la Universidad Bolivariana. Socióloga Norel Quimesa, secretaria de la Universidad Bolivariana. Norel Quimesa, me parece que es la madrina, además. Secretaria y madrina, digo yo, de la Universidad Bolivariana. Muy querida y adorada por los muchachos y las muchachas. Licenciada Morelva, Lilibet Portillo, coordinadora de la Universidad Bolivariana, sede del Estado Zulia. Felicitaciones también a Morelva. José Berrío, coordinador de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en el Estado Falcón. Irina Molina, coordinadora de la UUVB, en el Estado Bolívar. Coordinadora en el Estado Bolívar. Señor General de División, Juan Vicente Paredes, comandante de la Primera División de Infantería y la Guarnición Militar del Estado Zulia. Señor General de División, Castor Pérez Leal, comandante del Comando Regional Número 3 de la Guardia Nacional. Señor General de Brigada, Clíber Alcalá Cordones, comandante de la Undécima Brigada de Infantería. Señor General de Brigada, Alfonso Javier Ortiz, comandante de la Base Aérea, Rafael Urdaneta. Señor Capitán de Navío, José Briseño Rueda, comandante de la Estación de Guardacosta, Pedro Lucas Uribarrí. Y demás oficiales, suboficiales y tropas de la Guarnición Militar del Estado Zulia. Ricardo Coronado, gerente general de PDVSA, Exploración y Producción Occidente. PDVSA, Roja Rojita. Señor General de Brigada, Carlos Martínez Mendoza, presidente de Corpozulia. PDVSA, sacerdote y maestro Vidal Atencio, párroco de la Iglesia, Nuestra Señora de las Mercedes. Échenme la bendición y a todos nosotros, padre. Saludo al padre Palmar. El otro día lo vi por allí. Sí, sí, ha perdido varios kilos el padre Palmar. Lo vi en el juego de softball. Pompeyo Davalillo y señora. ¿Cuál es la seña, Pompeyo? ¿La seña cuál es? ¡Eso! Honrón, la seña de Honrón. Profesores, profesoras, académicos, académicas. ¿Todos ustedes son profesores? Sí. ¿Y profesoras? Sí. ¿De la Bolivariana? Sí. Un ejército de profesores, intelectuales, estudiosos. ¿Dónde están las madres de los graduandos? ¡Aplausos! Y los padres. ¡Aplausos! Y las novias. ¡Aplausos! Y los novios. ¡Aplausos! Y los esposos y las esposas. ¡Aplausos! Y algunos tienen hijos ya. A todos vaya mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Más que mi felicitación. Amareles del Carmen. Amareles del Carmen Urodaneta. ¿Dónde está Amareles? Un beso para ti de nuevo. ¡Qué muchacha! ¡Aplausos! Ella, bueno, nos ha dirigido... nos ha dado ese hermoso discurso en representación de todos ustedes. Quiero felicitarlo, además, por su calidad, no sólo como estudiante, y ahora profesional. Por ese promedio de... ¿cuánto fue? ¡19,9 casi! Lo cual es igual a 20, redondeando matemáticamente. Ahora, sino que además ella respira, respira por los poros, respira humanidad. Humanidad. Una sensibilidad extraordinaria. Como todas y todos quienes por aquí pasaron y a quienes he tenido el honor de entregar con mis propias manos su título de técnico superiores universitarios en las distintas menciones. Ya hubiese yo querido entregarle a todos y a todas con mis propias manos, pero razones de tiempo, pues, lo impiden, ¿eh? Pero en ustedes, a quienes entregué, entrego el título. Y como ya les dije, con el título, mi reconocimiento especial desde el alma, desde el corazón. A ustedes, muchachos y muchachas. A Amarilis. Invitados especiales. Amigas y amigos todos. Bueno, se han dicho tantas cosas tan bonitas. Yo, gracias a Dios que pude llegar a tiempo, venimos de Mérida. Venimos de Mérida de hacer unos eventos muy importantes allá. Hemos inaugurado hoy. ¿Ustedes saben lo que inauguramos en Mérida hoy? Seguro que no, porque estaban ustedes dando carrera para el acto, la graduación. ¿Tienen alguna fiestecita por ahí? Mañana. Bueno, el general Martínez Mendoza y el alcalde de Martino y Coronado y los generales de la guarnición y me representarán allá en esa fiesta mañana. Bueno, fíjense. Hoy estábamos inaugurando en Mérida, esa bella ciudad que es Mérida, un nuevo Centro Nacional de Investigación y Desarrollo de Ciencia y Tecnologías. Algo muy importante, muchachos. Muy importante. Fundamental. Estaba yo allá en mis palabras haciendo una revisión de cuántos centros hemos estado construyendo, equipando e inaugurando en estos últimos dos años. Bueno, ya tenemos un sistema. Ya se le ve la cara a un sistema nacional de ciencia y tecnología. El centro en Mérida, ya equipado para una primera fase, es el Centro Nacional de Desarrollo e Investigación de Tecnologías Libres. Es el software libre, y mucho más allá del software libre. Es investigación y desarrollo de nuestra propia tecnología. Hemos comenzado a construir allá en Caracas un otro centro nacional de investigaciones y desarrollo de biotecnología. Y además con la última tecnología. Allá en Maracay, también tenemos ya listo un centro nacional de investigaciones aeronáuticas, dirigido por nuestra Fuerza Aérea. Y fíjense que en apenas dos años ya los muchachos de la Fuerza Aérea han presentado, ya tengo en mi despacho, el anteproyecto, el prototipo de un avión. Un avión para hacerlo aquí nosotros y por qué no podemos hacer todas esas cosas en función de nuestras necesidades. Allá en el centro en Mérida de Tecnologías Libres, ya están trabajando, está trabajando un grupo de investigadores, en el proyecto del software libre, el sistema para, por ejemplo, algo tan importante, proyecto de nuestra revolución, el desarrollo endógeno, los núcleos de desarrollo endógeno, que requieren un software especial. Están trabajando también el software para PDVSA, para liberar nuestra industria petrolera de la dependencia tecnológica. Nunca olvidaremos la batalla aquella que dimos en el 2002 y 2003, cuando a PDVSA nos la saboteaban por satélite. Por satélite, claro. La CIA había comprado, había comprado todo el sistema operativo de PDVSA. Habían privatizado esto. Y las empresas que la manejaban, todas de la CIA, Agencia Central de Inteligencia del Imperio Norteamericano. En fin, ese acto de hoy es histórico, porque seguimos dando paso, amigo Carlos, hacia eso que ustedes tienen tanto tiempo luchando y diciendo, los intelectuales, los profesores, los pensadores de América Latina. Y que los pueblos reclaman independencia tecnológica, independencia, plena independencia, soberanía tecnológica. Y ahora, para cerrar con broche de oro este día de hoy, después de una actividad en Mérida, en la calle que desbordó todo aquello, que fuerza en las calles, ¿no? Las calles rojas, rojitas. Las calles rojas, rojitas. Pues pude llegar a tiempo para este acto de graduación de nuestros muchachos y muchachas. En comunicación social, 319. Nuevos técnicos superiores universitarios. Y de ellos, son 234 ellas. De 319, 234 son mujeres. Las felicito, muchachas. Y a los 85 muchachos, pues también. Gestión ambiental. 262. De los cuales, 126 varones, 136 hembras. Ganaron también las mujeres aquí. Bueno, en cantidad, no sé si en calidad. Bueno, yo creo que hasta en calidad les ganaron, muchachos. Porque miren, el mejor promedio, lo tuvo, esta camarada. Las mujeres son mejores que nosotros. Seguro. Yo lo tengo ya comprobadito. Comprobado. Las mujeres, las mujeres, ustedes, van a salvar el mundo. Claro. Un poquito ayudada por algunos de nosotros. ¿No? Pero el capitalismo, el capitalismo es fundamentalmente machista. Y el mundo se hizo terriblemente machista. Y la exclusión es mucho mayor en la hembra, como canta Lee Primera. Que los dolores del mundo son mayores en la hembra. Los dolores del mundo son mayores en la hembra. Es verdad. La exclusión, la miseria y la pobreza es mayor en la hembra. En la hembra. Por eso yo estoy comprometido con todo el país, pero las mujeres venezolanas tienen mi cariño especial, mi fe especial, particular. para ayudar a que se pongan se pongan de igual a igual con nosotros los hombres. Y busquemos el equilibrio del mundo, de nuestro mundo. De nuestro mundo. Por eso estoy tan contento al ver estas cifras y estos resultados. Y gestión social del desarrollo local. Técnicos superiores universitarios. Doscientos ochenta y nueve graduandos. De ellos, doscientos treinta y nueve mujeres. Y cincuenta hombres. Un abrazo a todos y a todas. En total, hemos graduado hoy gracias al esfuerzo de ustedes en primer lugar, de sus profesores, sus maestros, sus orientadores, sus coordinadores, los rectores, los vicerrectores. Gracias al esfuerzo de todos. Yo les reconozco a todos el esfuerzo y les pido que sigamos haciendo cada día más y mejores esfuerzos. Por la calidad. Por la cantidad y la calidad. No podemos sacrificar la calidad ante la cantidad. No. Las dos tienen que ir de la mano. Las dos tienen que ir de la mano. Cada día mayor cantidad y cada día mayor calidad. La revolución no puede estar reñida con la calidad. Y aquí lo estamos comenzando a demostrar. Ustedes, yo sé que se gradúan con una alta calidad y ahora tienen que demostrarlo. Ahora van a empezar a demostrarlo. Una calidad además revolucionaria. Roja, Rojita. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en total 870, pues, es el número total. Ahora, ustedes saben, recordemos lo siguiente. Hace poco estábamos inaugurando, hace apenas ¿cuántos días? Tres días, estábamos en Paraguaná inaugurando el domingo pasado la nueva sede totalmente equipada de la UNEFA allá, en Paraguaná. Y comenzamos, comenzamos, colocamos la piedra fundacional y comenzamos la construcción de una tremenda sede. Yo diría que es una super sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Paraguaná. De la Bolivariana. Ahora, no crean que a la Bolivariana del Zulia la tenemos olvidada. No. He dado ya instrucciones para que el proyecto que está elaborado, PDVSA lo asuma y empiece a trabajar ya. Ya, inmediatamente, coronado. PDVSA, vamos a ampliar, vamos a construir una segunda etapa de la Universidad Bolivariana, que tenga todo, que no le falte nada. y rápido, como ustedes saben hacer las cosas, trabajando tres turnos. Trabajando tres turnos, como hicimos en Maturín, ¿te acuerdas? En Maturín, trabajamos tres turnos. ¿A quién? Sí, le vamos a poner el ojo, seguro. Vamos a ponerle el ojo y ustedes también. Vamos, yo voy a estar pendiente. El ojo y el látigo. El látigo Chávez. A veces yo saco el látigo. El látigo Chávez. Entonces, fíjense, ahí, ¿cuántas hectáreas tenemos disponibles ahí? Bueno, entonces tenemos que ampliar la sede y construir, por ahí me decían los muchachos, los laboratorios. Los laboratorios. Y aprovechar, coronado, el espacio al máximo. Aprovechar el espacio al máximo. Es una buena zona esa. Yo recuerdo cuando visitamos, inauguramos la sede. En fin, ustedes se lo han ganado, pues. Ustedes se lo han ganado. Y los muchachos que vienen detrás tendrán más comodidades, tendrán mejores instalaciones. Ahora, oigan esto que es más importante. Es más importante lo que viene, lo que les voy a decir. Y ustedes lo saben. Y ustedes lo saben porque ya me lo han estado comentando ustedes mismos. Y veo con alegría que, bueno, que el pregón que uno carga, que el discurso que uno carga y que uno repite, cae en tierra fértil. Triste sería que lo que uno diga no ocurra nunca. Pero decíamos hace dos años cuando comenzó la Bolivariana, que cuando ustedes saliesen de esta primera fase, culminasen esta primera fase de técnicos superiores universitarios, ya deberían estar encaminando un proyecto, ¿verdad? Al menos un proyecto. Bueno, aquí tengo la carpeta que me dio el ministro Moncada. Lista de proyectos, comunicación social, sede Zulia. Voy a mencionar alguno. Esperanza hacia el progreso, proyecto del nuevo milenio. Cantidad de estudiantes, ocho. Municipio Maracaibo. Área temática, sistemas de comunicación sociocomunitario. Familias atendidas, 120 familias. Este es uno de los proyectos. ¿Quiénes están trabajando este proyecto? Allá están los muchachos. Este proyecto no debe quedarse engavetado ni empapelado. Este proyecto tenemos que desarrollarlo. Le he dicho al ministro y al rector Andrés Eloy que ampliemos una comisión, una comisión técnica, para que revisen con mayor rapidez estos proyectos. Hagamos una revisión de viabilidad, el cálculo financiero, etc. Y entonces vayamos, bueno, a la instancia superior, a la instancia que aprueba los recursos. Yo quiero aprobarle recursos a un primer lote de proyectos para ver los resultados pronto de su trabajo, de su aprendizaje, muchachas y muchachos. Esto es muy importante, fíjate. Aquí hay otro, desplazamiento indígena y ley de tierra, una visión desde la comunidad Yucpa Coropo. Dieciocho estudiantes. Municipio Machique, regularización de la tenencia de la tierra para 40 familias. ¿Se dan cuenta la importancia de estos proyectos? Ustedes, ya lo decía Andrés Eloy, con Andrés Eloy, esa tesis matemática tuya de las edades y eso, ¿de quién es? Una tesis. Ah, una tesis yo no la había oído, pero estaba préstandole mucha atención porque yo nací en el 54. Y es verdad, nosotros hemos ayudado a romper, a romper o a salir del pantano del siglo XX, porque el siglo XX fue un pantano. Nosotros nacimos en la mitad del siglo XX y vimos cómo la patria se hundió a finales del siglo XX. Y yo pudiera decir incluso hoy que el siglo, pudiéramos decir, jugando con el tiempo, así como el tiempo juega con nosotros, nosotros podemos jugar con el tiempo. Algún escritor, historiador venezolano, desarrolló la tesis de que Venezuela entró tarde al siglo XX, sobre todo por la tiranía de Juan Vicente Gómez. Aquí no hubo partidos políticos, aquí no hubo sindicatos, mientras la Unión Soviética, bueno, marchaba a paso acelerado. La Revolución Soviética y otros países como México marchaban con la Revolución Mexicana. En Venezuela el tiempo como que se congeló, aquel gran caudillo que se entregó a la aristocracia y entregó el país al Imperio Norteamericano, que se llamó Juan Vicente Gómez, silenció a Venezuela. Entonces alguien dijo que Venezuela entró tarde al siglo XXI, cuando murió Juan Vicente Gómez. Bueno, juguemos con el tiempo. Venezuela entró entonces para desquitarnos y para recuperar tiempo, nosotros entramos temprano al siglo XXI, entramos temprano al siglo XXI. Mucho antes del año 2000 ya nosotros estábamos entrando al siglo XXI, ganando tiempo, recuperando tiempo, recuperando espacio. ¿Qué fue si no el Caracaso? Fue la campanada indicando que Venezuela entraba con el pueblo rebelde a un siglo XXI distinto. Se anunciaba un despertar, un nuevo despertar, que fue si no el 4 de febrero de 1992, segunda campanada de la entrada del siglo XXI en Venezuela. Y aquí estamos, en pleno siglo XXI. Estos son proyectos del siglo XXI, porque ustedes, muchachos, van a hacer esta revolución profunda, plena, como la luna llena. Son ustedes, yo estaba recordando ayer, a Sartre, Jean Paul Sartre, cuando después de visitar a Cuba, por los 60, vio a aquellos jóvenes que eran Fidel, el Che, Camilo, y los jóvenes cubanos, y escribió luego, ¡Hacía falta una revolución! ¡Viva Cuba! Allá está la bandera cubana. Bueno, vamos a mandarle un aplauso a Fidel Castro desde aquí. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! Bien, entonces son ustedes, los jóvenes y los más jóvenes, los que tienen, decía Sartre, la pasión suficiente, necesaria, la pasión necesaria para hacer una revolución. Ahora les voy a decir algo, muchachos. En estos últimos días que he tenido que irme a la calle de nuevo, y por eso, bueno, casi ni duermo ahora en estos días, porque tengo que andar en campaña electoral y gobernando, no puedo desatender para nada mis responsabilidades de gobierno, con la economía del país, con los proyectos sociales, con PDVSA, la Fuerza Armada, las relaciones internacionales. Bueno, pero... Son los avatares de los momentos que se viven. Yo lo disfruto mucho. El que no disfruta mucho a veces es el cuerpo de uno. Pero yo lo disfruto mucho, yo que estoy por aquí dentro. Ahora, ¿qué ocurre? Y sobre todo cuando me clavaron una uña, una muchacha en Mérida, mire, aquí está. Me clavó la uña aquí. Y cuando venía entrando, en el mismo sitio me la clavó. Una que está allá, que le dio un beso. Aquí la uña, mire. Bueno, pero eso no importa. ¿Qué va a importar? Un dedo. Lo que importa es la revolución. Eso sí importa. Lo que importa es el amor que hay aquí, la pasión que hay aquí. Pero les voy a decir algo. Hoy se lo dije al gobernador Florencio Porras. Y ayer lo veíamos en Macarao. Hicimos una actividad de calle también. Y hace unos días estábamos, ¿dónde? Hoy estábamos en Carúpano y estábamos en Valencia. Y mañana vamos a estar por allá por la costa oriental. Mañana, en la tarde, temprano. Sí, en la costa oriental. ¿Saben qué? Estoy notando ahora que la mayoría, la mayoría de, bueno, de nuestros camaradas que están en la calle son jóvenes. Y muy jóvenes. Y muy jóvenes. Eso es algo muy positivo. Incluso niños. Hay un ejército de niños y de niñas que se está levantando con un amor, con una pasión, que cada vez que los veo, y andan de apillote, como decía mi abuelo. Andan, andan en bojote, andan de cuatro, de cinco, se suben en las azoteas, corren, se encaraman en los árboles, se agarran en una cerca y con la otra mano hacen así. Y, es decir, ¿y tienen cuánto? Ocho, nueve, diez. Esto no tiene vuelta atrás, muchachos. Ahí viene, ahí viene la oleada revolucionaria que nació por los noventa. Lo que tú decías, claro, yo agarré un bojote de niños de esos, que me faltan brazos, quisiera tener veinte brazos para abrazarlos a todos. Y venían de abojote, y uno y la otra, y todos con una cosa tan hermosa en el rostro. Es amor, una esperanza, una fe. Allá están unos, mírenlo, andan de abojote. Andan de abojote. Yo los llamo los simoncitos. Hijos, son los simoncitos, son como Simoncito Bolívar, que se convirtió en millones de niños, en millones de niñas. Y ellos son la garantía de la patria libre y grande del futuro. Que Dios los bendiga, hijos, que Dios las bendiga, hijas, porque ellos son nuestros hijos. Ahora, yo le preguntaba a uno, ¿y tú cuándo naciste? Y me dijo, por cierto, una me dijo, yo nací el 6 de febrero de 1992. Fíjate, teníamos dos días nosotros en la cárcel, cuando ella estaba naciendo. Y el otro, yo nací, no sé qué, del 94. 12 años, 14 años. Y el otro nació, que en el 96, me dijo, un chipilín, se levanta una generación. Nada ni nadie podrá evitar que Venezuela sea la patria que todos queremos, la patria que todos soñamos. Y es la patria de ellos, es la patria de ustedes, es la patria de ellas. De ustedes, muchachos, de ustedes, muchachas. Ya nosotros estamos, bueno, echando el resto de lo que nos quede. Pero el futuro, decía el Che Guevara, el presente es de lucha. El futuro les pertenece, muchachos, es de ustedes. Vayan por él con amor, con alegría, cantando rumbo de asombro. Los 40 caballos. Bueno, he aquí algunos proyectos, mira, reconstrucción de la identidad en el barrio La Rinconada. Qué cosa tan bonita. Reconstrucción de la identidad en el barrio La Rinconada. Comunicación, cultura, política y democracia, el área temática. Comunicación social, aquí hay otro. Resistencia, organización de espacio comunitario en la organización comunitaria. 400 familias. Participación de los habitantes de la comunidad Casitas de Madera en las políticas comunales. Proyectos que ya vienen trabajando. Ahora nosotros estamos obligados, Samuel, señor ministro y amigo, Andrés Eloy, señor rector y amigo, y todos ustedes, autoridades. Estamos obligados a estudiar cada uno de esos proyectos. Si hubiera que fortalecerlo, fortalecerlo. Fortalecerle la viabilidad, pero más pronto que tarde, apoyar a los muchachos con los recursos que requieran para que no se queden frustrados. Sería terrible, sería terrible. No debe haber ni una frustración aquí. Todos esos proyectos son necesarios para la revolución. Gestión ambiental del Estado Zulia. Rehabilitación de ecosistemas y desarrollo sustentable en Machique de Perijá. ¿Ustedes son los del proyecto ese? Ah. El otro. Propuesta preliminar de una planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio Jesús Enrique Lozada. Ese es tuyo el proyecto de ustedes. Fíjate, red de agua potable y aguas servidas. Proyecto socioambiental Maracaibo, Hidrolago. Construcción de viviendas, proyecto para cambiar rancho por casas. Situación ambiental de la comunidad Bellomonte II, Casa Cañada. Reparación de estructura física. Consolidación y distribución de la red de agua potable. Ecosistema de desarrollo sustentable. Espérate un momentico. Aquí está lo siguiente, fíjense. Esto ya lo dije, pero aquí está más detallado. Vamos a... PDVSA va a comenzar ya pronto los trabajos ahí en la sede de la Bolivariana, ¿verdad? Ahora mismo en noviembre. Y además el sistema de aire acondicionado en el edificio rectoral. PDVSA. Aquí está la segunda etapa, el presupuesto. 883 millones, electromecánica, estructura, sanitario, mecánico, eléctrico. Sede Zulia, 3.4 millardos. Los laboratorios. Los laboratorios. Programa Beca Trabajo para los técnicos superiores universitarios. Claro, es lo que yo decía en la graduación que hicimos en Caracas. Les dije, vamos a activar las Beca Trabajo. Pero es imprescindible para que la beca se active, que ustedes comiencen a trabajar el proyecto. A trabajar el proyecto. El proyecto tiene varias fases. Yo lo que pido al señor ministro, al rector, insisto, y a todos ustedes, que una comisión acelere los trabajos de revisión, porque son bastantes proyectos, para que luego me pasen por lotes los aprobados. Y todos aquellos estudiantes que ahora van a continuar para terminar su licenciatura, ¿verdad? En cuantos años, en dos años adicionales. Proyecto, proyecto que sea aprobado, ministro Moncada, automáticamente esa joven, ese joven técnico superior, comienza a recibir su beca trabajo. Tan pronto el proyecto sea aprobado. Solo que tiene que pasar por la instancia revisora de los proyectos. Bueno, los recursos los tenemos para el plan de becas que anunciamos en Caracas. Y hoy pues lo ratifico ahora ante ustedes, muchachos, aquí en el Zulia. Proyecto de comunicación social, proyecto de gestión social. Aquí está gestión social. Mira. Una casa de alimentación, por allá en... para 400 familias. Una mercalito, un centro de encuentro cultural Guayú. Embaulamiento de Cañada, en Maracaibo. Conformación de un centro de atención comunitaria. Instalación de redes de agua potable. Creación de una... en el Rosario de Perijá. Creación de una unidad comunitaria de información para el desarrollo endógeno en Maracaibo. En Mara, centro de atención comunitaria. En Economía Productiva en Maracaibo. Una cooperativa textilera. Esperanza Bolivariana de Mujeres. Trabajadoras del barrio Los Caobos. Bueno, en fin, miren, dos elementos estratégicos no deben, no deben fallar. Aquí los tengo anotados. Venía en el avión pensando, conversando y anotando aquí en mi carpetica de viaje. Universidad Bolivariana de Venezuela. Debe ser punta de lanza de la nueva universidad venezolana. Punta de lanza de la nueva universidad. Debemos hacer una lucha sin descanso de todos los días para que los viejos vicios del viejo modelo universitario que está vivito y coleando, no penetre la Universidad Bolivariana de Venezuela. No penetre nuestros espacios. La nueva universidad. Y el esfuerzo tiene que ser, el primero que debe ser el esfuerzo mayor, se llama Hugo Chávez Frías. Y el ministro Moncada, y el rector, y los profesores, que los viejos vicios que tanto daño le han hecho a la universidad venezolana como un todo, no, repito, no se incrusten y vayan a dañar la universidad bolivariana. Debe ser una nueva universidad al servicio de los intereses del colectivo, no del individuo, al servicio de la construcción de la sociedad socialista, la Venezuela socialista del siglo XXI, el desarrollo armónico integral, el rescate de la soberanía, del orgullo patrio, una universidad exclaustrada, una universidad, bueno, digamos que engranada con el gran proyecto de desarrollo nacional, el proyecto creativo, el proyecto socialista. Ahora, dos cosas decía, que son muy importantes dentro de esta visión de la nueva universidad, de la universidad bolivariana. Primero, mire, ninguno, ninguna de los técnicos superiores universitarios, usted después, debe quedar por fuera de los proyectos que están desarrollándose. Y otros que irán naciendo, todos deben incorporarse a un conjunto de proyectos. Ahora, ustedes tienen y han puesto ya en marcha su iniciativa. Elaboran proyectos, proyectos para la localidad, pero les voy a decir algo más. Y eso ya depende, depende mucho más de nosotros, Samuel. De nosotros, de PDVSA, de Corpozulia, de Pequibén, las empresas del Estado, las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios. ¿De qué se trata? Bueno, que nosotros tenemos muchos proyectos en marcha. Y que requieren gente nueva, gente joven como ustedes. Y tenemos que abrirles las puertas e incorporarlos a un conjunto de proyectos que ya están en marcha. Aquí en la región suliana y en todo el país. Proyectos agrícolas, agroindustriales, petroleros, energéticos, petroquímicos. Proyectos sociales como los bancos comunales, los consejos comunales. Requieren del impulso de ustedes, muchachos. Es allí una gran responsabilidad, Samuel, que tenemos. Con todo el Consejo de Ministros, el Gabinete de Ministros y los distintos entes de los poderes locales, los poderes regionales. Ustedes tienen que, muchos de ustedes, deben incorporarse a proyectos nacionales de desarrollo, de infraestructura. Por ejemplo, mañana vamos a inaugurar el campo industrial Ana María Campos. Allí en la costa oriental. El parque industrial Ana María Campos. ¿Por qué no? Un grupo de ustedes se puede incorporar a ese proyecto para cumplir tareas relacionadas, bueno, con la especialidad en la cual ya ustedes tienen una formación inicial y fundamental de técnicos superiores universitarios. O los proyectos de PDVSA. Ahora, pronto debemos colocar la primera piedra de la nueva refinería, aquí en el Zulia. Una nueva refinería. Pues ahí deben incorporarse, coronado, un grupo. Los proyectos de Corpo Zulia. Los proyectos de desarrollo en el sur del lago. En fin. Ya ustedes han copiado la idea. Y por otra parte, el movimiento estudiantil. Algo importante y fundamental, muchachos. El movimiento estudiantil de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ustedes tienen que conformar un poderoso ejército. Un movimiento social. Que sea capaz de activarse en defensa de la revolución. La organización del movimiento estudiantil. Los voceros, las voceras en cada aula, en cada sede, en cada municipio. La Universidad Bolivariana, ustedes saben, tiene ya 159.557 estudiantes en todo el país. Los 16.356 en las sedes de Caracas, Zulia, Bolívar, Falcón, Monagas. Y los municipalizados en casi todos los estados del país. Es una súper universidad. Bueno, deben ustedes mismos darle vida. Así se los pido. Y así los oriento. A un poderoso movimiento estudiantil de la UUVB. La Universidad Bolivariana, punta de lanza de la nueva universidad. Los quiero mucho. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Bien, han sido entonces las motivadoras palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, desde el gimnasio cubierto Belisario Aponte, ubicado en Maracaibo, Estado Zulia. En nombre de todo el equipo técnico y quien les habla, Norma Rojo. Agradecemos la atención de su parte. Les deseamos muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!